y bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a paternoster te saluda tu hermano josé manuel gutiérrez hoy de nuevo pues para la gloria de dios pues traemos un nuevo testimonio sobre las almas del purgatorio esta vez de la mano de nuestro hermano héctor bye bienvenido hermano qué tal hermano josé pues muchas gracias por permitirme estar aquí en este tu canal y que bueno pues que es es una bendición enorme poder compartir y puedes poder hablar un poquito de este tema tan necesario que como en mi caso pues ha impactado mi vida en un buen sentido y que yo creo que vale la pena que podamos extenderlo para que sean muchas muchas personas las que lo escuchen y podamos de esa manera ir incrementando la devoción a las benditas almas del purgatorio que tanto necesitan de nuestra oración pues por supuesto que sí hermano que es bastante importante no es el dar el testimonio porque edificamos también a los hermanos y también muy importante que hay personas que tienen ese mismo testimonio pero no se atreven a darlo porque van a pensar que pues que soy un loco que soy un pirado soy no sé cualquier cosa soy un loco de atar etcétera y es muy importante que tengamos esa valentía de contar estas experiencias del purgatorio recordar a los hermanos que nos están viendo que me pueden escribir al correo que van a ver aquí debajo también está en la descripción de este vídeo mi correo electrónico en el cual pues me pueden escribir si tienen algún tipo de testimonio pues no sé de conversión de purgatorio o quieres compartir tu devoción con algún santo con maría si volviste a la iglesia a través del rosario a través de un santo cualquier tipo de experiencia dentro de la fe católica es bienvenido pues en este canal pues hermano antes de comenzar me gustaría hacer la oración a san miguel arcángel para que nos proteja en este en este ratito que vamos a estar pues haciendo este programa así es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla de nuestro amparo contra la perversidad y las asesanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja de infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que batan por el mundo para la perdición de las almas amén pues bien protegidos con la intercesión de nuestro gran amigo nuestro arcángel san miguel al cual es un arcángel que al que tengo también muchísima devoción pues hermano héctor pues coméntenos un poco quién es nuestro hermano héctor báez de dónde nos va a dar el testimonio etcétera bueno pues ya ya nos hemos presentado soy el hermano héctor báez soy de méxico desde el país de méxico y pues en la en la capital de morelia tengo más o menos un promedio de los 15 años en la vida de apostolado en la vida del seguimiento del señor soy un hombre casado padre de familia con dos dos chicos ya uno de 22 años casi 22 años y una chica 17 y bien pues este tema del purgatorio hermano que siento el deber en el corazón de poderlo compartir eso es una historia un poco un poco larga así como en fracciones porque en realidad mi experiencia ya dándome yo dando cuenta con la luz que dios nos va dando en el caminar pues vas identificando que esta experiencia esta vivencia en mi caso no es algo nuevo que ahora ha tomado un poco más de fuerza de la devoción y el amor a las benditas almas del purgatorio y que es una gracia que yo agradezco mucho al señor y a la santísima virgen maría pero es algo que que ya haciendo así como un poquito de cronología en mi vida pues me he dado cuenta que que tiene algo en historia no entonces tengo algunas experiencias incluso en sueños después del fallecimiento de mis abuelos yo me crié con con mis abuelos maternos yo quedé huérfano a la edad de seis años somos solamente dos hermanos yo el mayor y mis abuelos maternos crearon ellos muy firmes en la fe personas de mucha fe mi abuela de rosario de misa que era la que nos llevaba a misa y estaba ya el pendiente y bueno fui creciendo de manera general en ese ambiente pero por cuestiones de la vida y esos vacíos que de repente va uno experimentando por la ausencia del padre y la madre vaya la el padre directo que bueno ellos fueron mis padres y me criaron y lo hicieron buscando hacer lo mejor posible pero siempre queda esa parte y en y en un tiempo de vida me despié de la fe no pero pero bueno me doy cuenta que el señor nunca me dejó no nunca me dejó hablo un poquito general porque porque quiero quiero pues estar como un contexto no de 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 toda de toda esta parte para llegar al punto de la devoción a las benditas almas del purgatorio yo recuerdo ahí en esta casa en la casa de los abuelos es una casa pues todavía está esto existe pero es una casa antigua es casa de esas le decimos viejas aquí a casonas y recuerdo yo que a la edad como de 89 años aproximadamente estando yo por irme ya al colegio llegó a la cocina a tomar algo que me había dejado mi abuela para ir antes a la escuela y ahí en la cocina en continuo había una habitación y llegó yo tomo la bebida y de repente me quedo viendo hacia el cuarto y veo una como sombra una sombra como de una de una niña no la vi no le vi su aspecto pero si vi la son la figura sí y puedo decir que era una niña sí y yo veía como brincaba en la cama pero yo me quedé viendo pues bueno a esa edad de ocho años pues no piensas en otra cosa solamente me quedé viendo y salgo de allí en esa habitación vivió o estuvo mucho tiempo una hermana de mi mamá que allí falleció de cáncer entonces yo deduzco verdad que era pues era el alma de de mi tía verdad que había muerto hace muchos años atrás cuando mi madre era era pequeña esa podemos decir que es la primera experiencia de ahí pues ha pasado pasado los años y repito me desvío en mi vida en la fe de una manera estrepitosa hasta que tuve nuevamente ese encuentro con el señor esto este momento de encuentro con nuestro señor fue en el lapso del fallecimiento de mis abuelos que me criaron primero falleció mi abuela mi abuela tenía el problema de demencia demencia senil era una persona ya mayor y mi abuelo fallece de un cáncer en ese lapso de entre la muerte del uno y del otro yo ya empecé a sentir ese llamado del señor ese toque del espíritu santo a una vida diferente en ese entonces recuerdo que le dije a mi esposa a amar y sabes yo tengo ya deseos de buscar a dios o sea fue algún movimiento que empecé a sentir bueno y fallece mi abuela y yo estaba inscrito para ir a un retiro todavía no había tenido ese encuentro personal digamos así en el sentido en experiencia de con nuestro señor con jesucristo y yo me iba a detener por el fallecimiento de mi abuela porque iba a venir el novenario y todo eso entonces algo en mi corazón sentía así en mi corazón que me decía tienes que ir y yo identifique a mi abuela mi abuela que repito una persona muy 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 de fe una persona de mucha fe yo absorbe la fe de ella lo puedo decir entonces dije claro ella estaría muy contenta de que yo fuera a tener este encuentro y bueno ahí vivo este encuentro y de ahí empieza mi caminar con el señor y a los pocos días fallece mi abuelo es decir que pienso como que ya ellos cumplieron su misión respecto a mí yo y mi hermano hermano pero no se casaba más más joven pero a partir de ahí mi vida fue tomó otro rumbo tomó otro caminar fue otra cosa distinta entonces aquí viene la siguiente experiencia que yo tengo un mayor como como más identificado yo empiezo a soñar a mi abuelo a mi abuelo lo soñé el primer sueño que yo tuve que no se me olvida esto es es que esto es algo que quiero recalcar hermano jose hay sueños que bueno a veces de repente está uno quedan dos o tres días quedan como de repente marcados algunas situaciones y después se olvidan después como que pareciera que bueno ya pero estas experiencias quedan muy marcadas quedan muy nítidas en la mente en el recuerdo hermano repito yo recuerdo ese sueño el primero que tuve con mi abuelo ya después fallecido que yo le lloré mucho a mi abuelo lo quería mucho porque realmente que él nos crió como un padre y nos demostraba ese amor muy muy grande y después de ese encuentro con nuestro señor pues vas comprendiendo más ese amor verdad de dios a través de las personas etcétera entonces yo recuerdo sueño a mi abuelo que voy entrando a esa casa justamente esa casa donde yo me crié y lo veo en el patio lo veo recostado con su ropa interior o sea semidesnudo acostado en un charco con agua entonces cuando yo llego lo veo un impacto mucho en el sueño y voy a él y le digo pero por qué estás aquí quién te ha puesto aquí y yo me recuerdo que en el sueño empecé a llorar de verlo en esa condición entonces yo como pude lo tomo entre mis brazos y me acuerdo porque la referencia que yo me quedo la memoria cuando él en su enfermedad pues van perdiendo masa muscular y todo esto por el cáncer más o menos en esa condición la vi lo vi lo tomo y lo recuesto en su cama eso fue lo que me quedó me despierto y me despierto con la inquietud de orar por él y empecé a orar empecé a pedir en las misas yo ofrecía mis comuniones por él por el alma en concreto de él así quedó al no mucho tiempo vuelvo a soñarlo esto se volvió durante un tiempo hermano como muy reiterativo el de estarlo yo soñando si yo incluso le decía a mi esposa he vuelto a soñar a mi abuelo yo le decía a papá que era nuestro padre yo he vuelto a soñar a mi papá y me inquietaba en el sentido no de que me robara la paz sino de esa de apresurar no de decir es que algo tengo que hacer más entonces incrementé más la oración pues pedí alguna asesoría a algunas personas que conocían un poquito más de este tema y dicen bueno es que él te está pidiendo oración en concreto a ti dije bueno pues vamos a orar pero después la forma de yo verla en el sueño de verlo en el sueño empezó a cambiar lo empecé a ver diferente es decir su aspecto era un poco más joven y lo llegué a ver de hermano tengo grabado en la mente incluso los lugares donde yo lo vi recuerdo en un momento que llegué y a él le gustaba mucho jugar el dominó sabes el juego del dominó esta de fichas a él le encantaba era era le encantaba jugar con sus amigos y era una diversión que él tenía y recuerdo que yo llegaba a ese lugar y veía y era un lugar un poco un poquito como oscuro un poquito oscuro donde él estaba en una mesa con más personas pero yo identificaba que esas personas aunque yo no las conocía eran familiares si eran personas que eran de la familia entonces yo veía a mi abuelo lo veía jugando y yo decía en mi interior yo decía en mi pensamiento ah mira está bien mi abuelo y él volteaba y me decía hijo estoy bien y déjate digo algo me dice él aquí todos hablan muy bien de ti se me quedó hermano mire se me eriza toda la piel y siento aquí en eso lo veo que él se levanta y camina y sigue como un camino no había luz estaba un poco oscuro como de noche parecía en lugar abierto y así quedó hasta seguir más adelante teniendo estos sueños ya empezaron a hacerse más espaciados más 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 largo pero repito lo empezaba ya a ver en un aspecto diferente hasta el último sueño en ese sentido que lo veo donde donde él me vuelve a decir que está bien lo veo como cuando yo era niño en es como más repito menos edad sí y me dice yo estoy bien hijo yo estoy bien me lo dijo dos veces eso hermano pues marcó mi vida marcó mi vida sin que hubiera un movimiento en mi corazón qué te puedo decir hondo en cuanto enfocarme en las almas del purgatorio simplemente yo oraba oraba por más personas lo que es lo que empieza a sentir una el corazón de orar por los demás etcétera después viene la siguiente experiencia esto ya ha pasado un tiempo más donde yo tenía un compañero de trabajo con el cual trabajé cerca de casi 18 años en una empresa hotelera esta persona tenía una historia difícil complicada de alejamiento de dios incluso de consumo a la droga y alcohol sí y su carácter era un cuanto difícil aparentaba tener un matrimonio bien verdad bien en el sentido que se ve parecía que se va bien con su pareja hasta que llegó un tiempo un momento en el que él me compartía que se iba a separar de esta persona en vida entonces fue un proceso muy duro muy difícil le quitan a su hijo él estaba enfermo él era diabético estaba diabético y empezó a desgastarse mucho después de que su esposa lo deja porque lo deja por otra persona lo abandona totalmente y le quita la posibilidad de ver a su hijo fue una historia realmente dura muy fuerte para él y en ese tiempo repito yo estuve de cerca tratando de estar de cerca hasta el tiempo que él se pone más más grave enferma al punto de que cae al hospital y dios me da la gracia la infinita gracia de poder acompañarlo en ese proceso en el que incluso debo decirlo incluso en mi trabajo porque ya en mi trabajo identificaban que pues yo me dedicaba a la evangelización y todo esto y de repente los en cosas de la iglesia me las encargaban a mí en la empresa es algo muy muy curioso y la dueña del negocio que le tenía mucho mucho afecto a este amigo mío dice yo quiero que te encargues de él por favor quiero que lo veas y me mandó a comprar porque llegó al hospital estaba a punto de perder su pierna me mandó a comprar una virgen de Guadalupe que ya sabes somos aquí pues devotos de la virgen de Guadalupe y me acuerdo que yo fui y la llevé llevé la imagen fui a que la bendijeran y la llevé y él me decía me decía amigo porque me decía amigo dice amigo dice yo no quiero perder mi pierna quiero quiero estar en paz me decía le digo tú quieres confesarte tú aceptas confesarte porque él era muy racio él me él de repente me 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 bromeaba con las cuestiones de la fe y de repente mofaba conmigo aunque me respetaba pero pero vamos era de esa de ese aspecto a lo que voy pues bueno él se confiesa gracias a Dios se puede confesar recibe la 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 unción de los enfermos y la absolución y él fallece fallece en una situación muy muy triste muy muy dolorosa yo recuerdo hermano que yo todavía él vivo llegué aquí a mi casa y me postré delante del señor donde yo le pedía misericordia por él me dolía verlo así de verdad me dolía mucho porque yo sabía que él había sufrido mucho al poco tiempo él fallece pues para no hacerte la historia larga de esa experiencia de repente los sueños yo llegué a tener tres sueños con él el primero donde yo veo que la nuestra patrona la la jefa del lugar la dueña me manda a mí a poner unos cartelones para promocionar el lugar el donde trabajábamos entonces yo lo veo a él que me dice yo te acompaño yo voy contigo yo conozco a las personas de aquí que te pueden dar permiso para que pegas esa publicidad me dice pero llévate la escalera yo la escalera para qué queremos una escalera si no tú llévala tú tráela contigo quedé así y sí ciertamente íbamos caminando los dos pegando y yo con la escalera cargada aquí que no que recuerdo que incluso no me pesaba me despierto en la mañana con esa interrogante en mi mente ¿qué es la escalera? ¿qué me quieres decir con la escalera? después comprendí que él necesitaba un empujón ¿me explico? era decir tú debes de ayudarme vamos lo vamos entendiendo con el caminar del Señor el Señor se encarga de darnos esas luces ¿no? esa fue la primera ocasión la siguiente ocasión que lo vuelvo a soñar estoy soñando con el donde él nuevamente se hace presente pero pero aquí fue diferente porque yo a él lo sentí al pie de mi cama esto fue en la madrugada esto fue en la madrugada te hablo tipo 3 de la madrugada algo así y donde yo estoy estoy soñando con él y de repente abro mis ojos así abruptamente estaba oscuro pero yo siento que está ahí y lo primero que viene a mi mente y le digo por favor no quiero que me te me hagas presente yo voy a pedir por ti pero por favor no estés aquí pues mira gracias a Dios parece como si si se hubiera se hubiera retirado el tercer sueño que este es muy muy significativo también los sueños que estoy en un lugar que es una capilla donde entro hay mucha gente es un lugar pequeño pero una capilla pequeña pero hay mucha gente y en el altar veo al santísimo sacramento expuesto pero estaba expuesto en una cajita muy pequeña pero se veía el santísimo sacramento entonces de repente salen varios sacerdotes estoy hablando de cuatro sacerdotes para concelebrar la santa misa uno de ellos es un sacerdote muy conocido acá en México que es el padre salvador herrera que es un sacerdote que tiene carismas de oración muy fuerte entonces para esto a este padre yo lo invité después a venirnos a dar un retiro pero fue un tiempo después de hecho en ese momento de ese sueño yo no tenía contemplado invitarlo entonces yo veo que él sale y él es el celebrante de la eucaristía y él pide por él o sea da su nombre ofrecemos esta misa por tal que era el nombre de mi amigo y yo me quedo sorprendido porque dije ¿cómo es que lo conoce? ¿cómo puede ser esto? si pues no sé me llamó mucho la atención acto seguido pasa el tiempo y invitamos a este padre a dar un retiro aquí a nuestra comunidad yo tuve la oportunidad de platicar con él estábamos hablando de otros temas y de repente me acuerdo me viene como un flachazo ese sueño le digo padre él venía acompañado de un sobrino y de otra persona que es los que siempre lo acompañan con él lo acompañan y me y le digo padre yo tengo algo que contarle que ahorita me viene a la mente dice si claro dime y empecé a compartirle esa experiencia de ese sueño le digo padre es que me llama tanto la atención ahora estoy platicando aquí con usted sale ese tema y me dice me dice el sacerdote tu amigo tomaba mucho ¿verdad? le digo si si tomaba mucho me dice es que que crees que él está aquí al lado nuestro yo me sorprendí y le digo ¿por qué lo dice padre? y de repente fíjate viene un olor a licor de verdad y yo volteé a una mesa volteé a otra viva con mi esposa nadie hermano nadie tenía destapado algo de vino o ni nosotros obviamente dice es que él está aquí pero no te preocupes yo voy a seguir pidiendo por él wow se llevó el nombre y él y él ora por las almas del purgatorio tiene también ese ministerio pues así así experiencias luego de repente de personas que me llega el nombre esto también se vuelve como a ir afinando más en mi vida después del fallecimiento de mi cuñada hermana de mi esposa donde también me tocó acompañarla y fallece y de ahí hermano parece como si nuevamente esto tomará fuerza la oración por las almas del purgatorio de repente me empezaban a llegar nombres de personas pero era sin que yo lo buscara me explico sin que yo buscara dijera a ver oye no de repente una ocasión estaba aquí en casa estaba por iniciar la oración mi oración personal y vi un llavero un llavero de una persona conocida nuestra que había fallecido joven y yo sentí un impulso muy fuerte de orar por ella y sabes no solamente el impulso de decir voy a rezar sino que un toque en el corazón que te mueve a la compasión no sé si me doy a entender como de dolor como de como de esa persona que tú ves desvalida y te dice por favor ayúdame así o sea no le escucho esas palabras no porque yo no tengo el don de de escuchar o no verdad Dios no me ha dado eso pero así lo siento y siento la necesidad de estar orando por ella y cada vez que movía algo aparecía esta imagen de esta foto que del llavero así en una ocasión un poquito más atrás de una persona que tuve la oportunidad de compartir la enseñanza de la consagración porque dentro de mi apostolado me quedaba más fuerte en el apostolado es el promover la consagración a Jesús por María de San Luis Marigón de Montfort ese es como el fuerte y el tratado de la verdadera devoción y me acuerdo que en esa ocasión esa persona yo me tocó darle esta persona al poco tiempo enferma y ya no pude tener contacto con ella solamente su hija en una ocasión estaba muy enfermita que orara por ella y fue lo que hice y perdí contacto con estas personas de repente hermano me despierto súbitamente porque veo a esa persona a esta persona que le di la consagración y me dice sonriente ya me voy adiós así y yo despierto y me quedo pensando qué pasó había fallecido pero fue todo lo que me dijo ya me voy pero la vi con una sonrisa tan grande como si me diera las gracias algo así no lo sé entonces todo esto hermano que te comparto te comparto se ha ido acentuando yo leí el libro de María Sima porque empecé a sentir mucha atracción por el tema del purgatorio mucho mucho de verdad era algo como y no era por morbo porque mucha gente lo hace por morbo por curiosidad o porque todos quisiéramos saber qué hay después de esta vida o sea de ese tipo de no simplemente porque es un tema como que a mí me apasiona mucho me llama mucho la atención entonces leí el libro de María Sima me gustó mucho y comprendí muchas cosas que fui entendiendo todo esto pero hace apenas tal vez un poco más de un mes leí este libro no sé si lo puedo mostrar si puedo mostrarlo a ver si se alcanza a ver este libro a ver ahí muy bueno es hermano es una joya es una joya se llama el libro el purgatorio una revelación particular de hecho tú ya los ya lo leíste sabes que es es anónimo el autor así es pero fíjese hermano fíjese muy increíble por favor acaba de decir que es una joya ¿no? y lo es y fíjate entonces el libro lo conseguí en un en un mercadillo no sé cómo le dirán en México aquí los domingos en Málaga pues venden antigüedades cosas antiguas aquí es un tianguis es como un tianguis aquí se le dice algo así ¿no? y yo recuerdo que iba caminando porque a veces tengo la bicha de encontrar libros antiguísimos los cuales no puedes conseguir en ningún lugar y la gente lo venden a un precio de risa de risa te puedo decir un euro que en dólares podrían ser 90 centavos ¿no? de dólares no llega al dólar ¿no? y yo lo conseguí no recuerdo si fue por un euro o dos euros ¿no? incluso biblias ¿no? me he llegado a encontrar incluso no porque no tenga biblias sino porque me da pena ver una biblia ahí tirada en el suelo ¿no? y me gocé muchísimo ese libro porque estaba a un precio increíble y la gente no valora eso y ahora me llama la atención de que digas que ese libro es una joya ¿verdad? y fíjese esa joya ¿dónde estaba? así es es una joya fíjate porque claro lo interesante de todo esto para digo para quien quiera conocer sobre el tema del purgatorio pues hay que irnos al dogma ¿no? lo que la iglesia nos enseña lo que el magisterio dice y los doctores de la iglesia que hablan del purgatorio ¿no? que en específico Santo Tomás de Aquino y por ahí que son que los tocan este tema pero este libro aunque es una revelación y no me voy a enfocar solamente al libro ¿verdad? pero tengo que decirlo ¿verdad? porque ojalá 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 quien nos escucha y que siente ese llamado a orar por las almas del purgatorio lo pueda tener lo pueda conseguir ¿sí? pero es importante es necesario que vayamos a la base porque también esto es como una línea muy delgada entre entre la no sé el ocultismo no el espiritismo perdón quiero decir y la verdad me explico lo que la enseña la enseña la iglesia enseña entonces hay mucha gente que se ha desviado por allí incluso queriendo hablarles incluso cositas de ese tipo que la iglesia obviamente no y que la sagrada escritura perdón nos indigan que eso no está permitido porque debemos decir algo hermanos y tú lo sabes bien es que es que no no es ni siquiera necesario que uno las busque ellos te buscan a ti pareciera que ellos te buscan a ti y que Dios lo permite ¿sí? que esto es algo muy importante Dios lo permite entonces mira retomando esta parte del libro yo lo empecé a leer que también llegó de manera providencial a a mi vida de verdad que agradezco tanto a Dios porque no solamente me llevó a a ese amor a las almas del purgatorio a como a que surgiera más fuerte ¿no? sino al amor a Dios o sea porque es indescriptible ¿cómo puede uno irse adentrando en la infinita misericordia de Dios que 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 no cesa que no cesa y que incluso después de esta vida si hemos nos hemos sido reconciliados con él este él sigue luchando porque nosotros vayamos a estar por toda la eternidad con él entonces y también lo comento para aquellas personas que a lo mejor han perdido algún ser querido que que sufren porque es claro eso es algo muy doloroso que sepan que están tan cerca de nosotros por esa comunión de los santos ¿verdad? que 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 hay que tenemos estamos tan ligados es decir solamente cambia pues dejamos el cuerpo para entrar en el espíritu ¿no? es lo único que que sucede y que nosotros tenemos que orar mucho por ellas porque si bien podemos demostrarle el amor a la persona a nuestros difuntos con un detalle como una flor en su tumba etcétera lo más importante es orar por ellas y es un gesto mayúsculo de amor y no orar ocasionalmente no orar solamente hoy rezo y después dentro de 15 20 días le vuelvo a rezar hoy ofrezco una misa y dentro de 8 días más no si realmente tenemos amor por nuestros difuntos tendríamos que no descansar hasta verlos en el cielo si se puede decir así hasta hasta que Dios nos ponga en el corazón de de que de que están en el cielo en este en el lapso de que de que veo este libro hermano conozco a un sacerdote aquí en México que es el padre Juan Guillermo Blandón es un sacerdote que también tiene este ministerio de las almas del purgatorio él le llama él se dice lo dice como apóstoles de las almas del purgatorio lo conozco y ahí yo empecé a escucharlo y empecé a profundizar más sobre el conocimiento de las almas del purgatorio de la manera dogmática y también algo de revelación privada como es este libro del purgatorio en la revelación particular de ahí surge el poder crear un apostolado en el que constantemente estemos pidiendo por las almas del purgatorio de que manera pues la persona adopta verdad a las almas y ofrece misas comuniones y sufragios sí es decir que está pidiendo constantemente por ella dice este sacerdote el padre padre juanito que es un es un alma de dios es sacerdote dice que la manera de poder identificar porque muchas veces hay esa inquietud de saber y cómo puedo saber si esa alma ya se fue al cielo solo dios lo sabe es la realidad sí dice pero un punto un punto para discernir es que cuando estamos pidiendo por una persona en concreto un alma en concreto el señor nos deja sentir una paz muy profunda que es como el reflejo el reflejo de esa alma que ya está en la paz del señor sí que realmente ya está descansando aunque obviamente no nos podemos fiar de eso hay que seguir pidiendo no pero dice esto es una manera de poder un punto que nos puede ayudar a poder decir bueno a lo mejor ya están en el purgatorio perdón ya salieron del purgatorio se han ido a la presencia de Dios ya para gozar gozar de de su presencia eternamente entonces son son puntos hermanos que yo quería compartir y la exhortación verdad a a dejarse dejarse mover el corazón por el señor porque bien lo dice aquí en el libro que este deseo del mismo corazón de Jesús verse ya no privado de estas de estas almas porque él también se priva de estas almas por así decirlo aunque sabemos hermano que que Dios en sí mismo es feliz verdad por sí mismo porque es Dios pero su corazón anhela que estas almas ya estén con él aunque por justicia tienen que estarse purificando limpiándose deja quedar sin ninguna mancha pero él desea entonces cuando él un alma va sale del purgatorio a su presencia él experimenta un consuelo enorme entonces nosotros podemos hacer estos estos actos de caridad para las almas del purgatorio y también para el corazón de Jesús verdad entonces pues es parte es mi experiencia hermano con las almas del purgatorio yo ahora créeme que no hay día en que no tenga que pedir por ellas y digo no como una como una obligación sino como un empujón del corazón que en mis oraciones siempre tengo que pensar en ellas es algo es algo no sé cómo describirlo es es algo que viene acá que el señor coloca y que ahora entiendo que es un carisma que es un carisma que el señor da las almas del purgatorio también son un carisma para la iglesia y que y que muchos lo tienen hermano creo que yo puedo decir que la mayoría lo tiene a lo mejor de una manera o de otra algunos las ven otros no las ven pero todos tenemos carisma ¿por qué? por la comunión de los santos porque todos oramos ¿verdad? por la necesidad de unos por otros entonces en general pues debemos deberíamos de trabajar mucho y ofrecer mucho por ellas que tanto lo necesitan así es hermano la iglesia enseña que esa unión no es el amor no la caridad en la que es lo que nos une con las benditas almas del purgatorio me llama la atención hermano algo que dijo al comienzo ¿no? en el cual pues vio a su abuelo en sueño y estaba como en una especie de reunión familiar ¿no? sí lo podríamos llamar así ¿no? y te dijo ¿no? pues ellos hablan muy bien de ti como si ellos tuvieran conocimiento de tu persona ¿no? así es así es qué maravilloso y eso se da y eso es real muchas personas dicen contaminados por diferentes doctrinas de diferentes iglesias afirman que el alma cuando el cuerpo muere pues de igual manera el alma desaparece junto al cuerpo ¿no? cosa que es erróneo así es podemos ver un ejemplo bíblico en el cual dos personas que ya habían fallecido hace ya cientos de años como Moisés y Elías hablaban con Jesús en el monte de Tabor sobre lo que tenía que acontecer en Jerusalén curioso ¿no? si los muertos han desaparecido o no tienen conciencia como es que vinieron y tuvieron una charla con Jesús cara a cara de tú a tú hablando sobre cosas de actualidad es como si yo mañana tengo que ir de misión a Jerusalén y estoy aquí con el hermano Héctor y le estoy comentando qué es lo que voy a hacer mañana allí en Jerusalén pues mire voy a hacer esto voy a hacer loco hay una comunicación esas almas vinieron al encuentro de Jesús y mantuvieron una reunión podemos decirlo así y conversaban sobre cosas actuales de la misma manera de la misma manera siempre pues por la voluntad de Dios y hasta donde Dios permite ellas ellas si conocen lo que ocurre aquí yo no sé si mi abuela está en el purgatorio o está en el cielo o está con otros familiares no lo sé pero ellos si tienen esa conciencia de saber por ejemplo si yo pierdo mi trabajo pues si Dios lo permite pues ellas saben que yo perdí mi trabajo o si estoy triste por ellas o si estoy rezando por ellas o no estoy rezando por ellas de esa manera misteriosa si saben esas almas sobre lo que sucede aquí en la tierra y por ejemplo yo siempre aconsejo la lectura del libro del padre Royo Marín Teología de la Salvación donde podemos ver la psicología de las almas ya sean purgantes o en el cielo y nos lo explica bellamente todas estas cuestiones y eso es doctrina católica hoy hermano tristemente en otro canal católico claro colocaron un video en el cual hablaba un sacerdote y decían que las almas no se pueden comunicar con los vivos no se pueden aparecer a los vivos y digo bueno pues eso mismo contradice no solamente la doctrina católica sino experiencias incluso de los santos a padre pío de petercina hablaba de tú a tú con las almas del purgatorio y venían a pedirle misas padre pío estoy a falta de una misa en el momento que usted diga esa misa yo entro en el cielo y padre pío pues por supuesto que así era tanta misa entonces padre pío era un loco María Sima era otra otra loca yo soy un loco el hermano Héctor es otro loco estamos aquí todos para atar así es así es es que mira yo creo que hay un desconocimiento de verdad yo lo veo lo puedo percibir en la iglesia porque no se ya no se se profundiza en estos temas en los novísimos ya no nos predican sobre los novísimos nuestros pastores como que han dejado un poco de lado esta parte que es esencial es fundamental y también se ha como bien lo dice se ha mezclado ha habido unas mezclas ahí creencias entre personales entre opiniones personales incluso donde dicen no no es que esto no puede ser posible incluso hablamos de nuestros pastores mismos ¿por qué? porque hay un desconocimiento o simplemente porque me 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 aferro a no creer ¿no? pero pero bien lo dices bueno lo la misma escritura no lo no lo marca no lo dice la sagrada escritura nos habla precisamente de esto y repito las experiencias que bien si bien son 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 revelación privada pero que y que no estamos obligados a creerla pero 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 que que también no se no se no se prohíbe porque hay cosas que son de mucho provecho ¿no? entonces esta experiencia que comentas con el Padre Pío otra otra que podemos referenciar que me viene a la mente hermano es Santa Faustina Kowalska el apóstol la secretaria apóstol de la misericordia donde precisamente en su tratado o no su tratado perdón en su diario quise decir hay relata experiencias de de con estas almas que le venían a pedir ayuda que le venían a pedir oración y sufragios entonces como como bien lo dices entonces loquitos pues hay mucho sabemos mucho en la iglesia ¿no? pero yo creo me viene también a la mente esta esta oración de Jesús al Padre donde le dice gracias Padre porque le ha revelado ¿verdad? a los pequeños sus misterios palabras más palabras menos porque es verdad hermano también hay hay habrá pues situaciones en la o en casos donde no se crea e incluso hasta se desvirtuye hasta se desanime o se desaliente el hecho de poder orar por las almas del purgatorio porque yo veo estas dos situaciones una donde se mezcla el espiritismo donde hay una línea muy delgada y la otra donde se niega totalmente ¿no? entonces por eso creo que vale la pena bien lo dices bien lo comentas documentarse porque es muy importante porque yo creo que lo más seguro que más de alguno vamos a tener que pasar por el purgatorio y yo creo que es mejor tener un conocimiento porque una vez que se conoce una vez que uno se entera esto te motiva yo lo veo en mi caso yo veo en mi caso yo también pienso en ese momento pienso que también me va a tocar pasar por ahí no sé cuánto tiempo mucho menos no lo sé pero yo desearía que cuando yo estuviera ahí oraran por mí es como cuando una persona está enferma y esa persona es una persona de fe pues lo primero que pide más que médicos pide oración pide que oren por él pidan al señor por mí pues el purgatorio es como un estado digamos similar una persona que está convaleciente ¿por qué? porque realmente depende del auxilio de los demás el enfermo necesita el auxilio del médico de los medicamentos y el alma que está en el purgatorio necesita el auxilio de la iglesia militante que ore que ofrezca sufragios que se sacrifique a nombre de ellos que a nombre de ellos restituya a Dios lo que en su momento no le dio entonces esto es importante y debemos hacer mucho hincapié en esto más allá de las experiencias que que podamos compartir que solamente son meramente esto para ir viviéndolo para poder testimoniarlo y testimoniándolo haberlo vivido y poderlo compartir es 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 motivar a la oración porque de verdad es son tantas las almas que están ahí hermano tú lo sabes son tantas las almas que de verdad no nos no nos alcanzaría la vida para estar pidiendo por ellas y por los las demás necesidades por la conversión de de nosotros la iglesia etcétera entonces pretextos para orar hay muchos porque luego hay gente que dice y bueno yo por quien pido vaya ve al purgatorio y verás si te vas a encontrar mucho levantando la mano pidiéndote oración por ellos entonces creo yo que si vale la vale la pena mucho el el hacer este hincapié en en conocer el purgatorio yo es algo que en este sentido hermano yo te felicito por porque esto es 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 un aporte para ello porque la gente va descubriendo va atendiendo y también si tú me lo permites que la gente también pierda ese miedo porque hay gente que oculta esto por miedo ciertas experiencias que el Señor le está permitiendo y las las guarda por por miedo a ser criticado como tú lo dices a ser juzgado a ser malentendido entonces que que se animen y que busquen la asesoría de 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 personas que encaminadas y que entienden este carisma para para que no se pierda porque es es un don de Dios el de pedir por estas almas que sufren tanto así es hermano yo recuerdo hace ya tiempo que lo leí el libro de entre el cielo y la tierra no sé si lo conocerá ese no no lo conozco no se lo pasaré se lo pasaré gracias de de María Vallejo Najera una escritora española que escribe ya 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 no lo he leído y ya recordé ya y ese libro en ese libro pues los protagonistas ¿no? que le cuentan a ella la historia para que lo ponga por escrito la gran mayoría pues le decía eso ¿no? por favor que no aparezca mi nombre no digan mi identidad porque van a pensar que estoy loco mis familiares van a decir en ocasiones eran personalidades famosas y por eso incluso pues no querían no querían que apareciera pues su nombre ni nada de esto ¿no? y para los hermanos que decirles pues que rezar por las ánimas del purgatorio es una obra de misericordia ¿verdad? espiritual por el cual estamos ayudando a esos hermanos a llegar al cielo pues lo más rápido posible y que ese estado de purgatorio sea lo más llevadero ¿a quién no le gustaría si estuvieras en un desierto cansado muerto de sed? ¿a quién no le gustaría que alguien se acercara con un vaso de agua fresca y te lo diera y te lo bebiera seguro que te gustaría pues de igual modo un alma purgante está en ese estado ¿verdad? de purificación retribuyendo por pecados que no pudo evidentemente en vida porque le sobrevino la muerte antes o porque hay pecados que no se pueden retribuir en esta vida por ejemplo si yo le arrebato la vida a alguien yo no puedo retribuir ese pecado aquí si te robo la cartera pues si te lo puedo retribuir ¿verdad? puedo decirte hermano perdón pues tenías no sé 500 euros pues mira te los devuelvo y estamos en paz eso si lo podemos retribuir pero por ejemplo un daño como el arrebato de la vida a alguien o quizás el honor también a una persona pues eso va a hacer que pasemos por el purgatorio si o si el señor perdona cualquier pecado el pecado que tú pienses que no lo puede perdonar Dios ese lo perdona porque Dios es el primero que no quiere que tú te pierdas dice San Pablo Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven pues bueno si tenemos esa ventaja ¿por qué nos condenamos? simple porque queremos así es por nuestras actitudes porque nos gusta pues estar en toda esa ponzoña que es el pecado somos mentirosos y alardeamos de mentirosos somos mujeriegos y alardeamos que somos mujeriegos entonces ¿qué estamos haciendo? estás pues ganándote la condenación porque al final hermano Dios no condena a nadie Él simplemente firma firma lo que tú has hecho si tú mueres en pecado mortal Dios ante tu libertad que ha sido actuar de una determinada manera pues Él lo respetó Él lo respetó y tú te condenaste ¿verdad? de manera irremediable y un punto que me ha llamado hermano muchísimo la atención viendo todo el tema del purgatorio y también el tema del juicio particular el juicio particular se da se da en el mismo instante en que la persona muere en cuanto el médico certifica este señor esta señora ha fallecido en ese momento ese alma o está condenada o está en el purgatorio o en el cielo y es en el mismo lugar donde has fallecido muchas veces podemos ver imágenes de iglesias de otras denominaciones y vemos a un señor pues delante de un juez o dentro de un juzgado donde hay gente y delante pues está un juez con la toga todo esto y eso no tiene nada que ver eso es para escenificar efectivamente que hay un juicio particular y muy importante muy importante que aclarar es que también nuestro propio ángel de la guarda está en ese en ese juicio particular en el cual pues tú y yo pues estaremos y como nuestro hermano que ha estado realizando pues todo el tema de la consagración a María ¿verdad? si eres devoto si eres devoto de María si amas a María fíjate el caché que te toca que la reina del cielo fíjate que la reina del cielo te acompañe delante del divino juez y tú ya sabes María cuando se propone algo Jesús hijo mío fíjate José Lito si es un pecador tú ya sabes José era sinvergüenza pero te lo estoy pidiendo yo que soy la reina del cielo ¿no? y el señor pues para no contradecir a su madre porque él es un buen hijo pues dirá mira mamá hay que ver con el rosario lo que me están liando me están metiendo todos los pecadores que rezaban el rosario en el cielo así es ¿no? los hemos contado así de una manera divertida pero no es nada divertido cuando tú estás delante del divino juez pero eso sí queremos recalcar y esto ya sí es serio eso es sí es serio que tu ángel y María Santísima estarán en ese juicio y abogarán por ti y dirán Jesús José Manuel hizo esto malo sí es cierto pero fíjate tenía el canal paternoster Jesús fíjate hablaba de las armas del purgatorio ¿no? estoy intentando de escenificar todo eso ¿no? y fíjate Héctor Báez pues colaboraba en la parroquia mira hacía la consagración a mí venga pásale un poco la mano Jesús y Jesús pues aunque nos tenga que enviar al purgatorio por poquito tiempo ¿verdad? pues sabremos que efectivamente estamos salvados porque piensan muchos hermanos que estar en el purgatorio es una segunda oportunidad ellos dicen ah el católico mujeriego borracho muere en pecado mortal y le dan y le dan una segunda oportunidad yo quiero ser católico no perdona si eras un borracho mujeriego y falleciste sin arrepentirte te vas al infierno seas católico o sea lo que sea así es así es y fíjate que este desconocimiento precisamente sobre el purgatorio y que es fruto de la misericordia del exceso de la misericordia del Señor porque estoy seguro que muchos no alcanzaríamos a muchos nos condenaríamos si no existiera el purgatorio muchos nos condenaríamos y como tú lo comentas bien lo dices de aquellos que creen que ah inventaron el purgatorio como para que aquí sigan con el pretexto el católico siga con el pretexto que puede seguir pecando me arrepiento al final ya entro al purgatorio y vámonos al cielo el purgatorio era para para los que han han escuchado del tema es un lugar de un sufrimiento indescriptible si bien el gozo de estas almas tú lo sabes hermano el gozo de estas almas es que se saben salvadas una dos que su deseo es la es glorificar al Señor por la salvación que obtuvieron aún aún sin incluso haberlo merecido si sin merecerlo que es fruto únicamente de la de la infinita misericordia de Dios pero la pasada por el purgatorio es de extremo dolor o sea de extremo sufrimiento entonces lo que nosotros podemos aquí purificar en la carne expiar en la carne con la vida hacer mérito en ese lugar ya no hay méritos tan es así que dependen absolutamente de la oración de otros tan es así entonces puede haber almas que pueden estar ahí por incluso siglos hermano ¿por qué? porque por el el pecado que habría que purificar o expiar otra porque no hay quien pida por ellos entonces el purgatorio no es un diate de a las Bahamas ¿verdad? donde te vas a ir a asolear y a tomarte un coquito rico con no no de hecho nosotros debemos orar vivir nuestra vida de manera que busquemos glorificar al Señor para deseando el cielo no deseando el purgatorio porque eso tampoco lo podemos desear decir bueno ya con que me toque el purgatorio aunque ciertamente repito seguramente nos va a tocar dar una pasada por ahí un tiempito ¿no? pero pero nuestro nuestro deseo debe ser el cielo el cielo porque el alma que no desea el cielo no lo busca aunque vaya caminando con el Señor quien no desea el cielo no lo va a buscar ¿verdad? se va a conformar va a decir bueno ya pues dame un lugarcito por ahí en el rincón allá de purificación Señor no porque esto no glorifica al Señor ¿verdad? y que es algo que el Señor no quiere el Señor no quiere que nos veamos al purgatorio así como no quiere obviamente que nos condenemos tampoco Él no quiere que vayamos al purgatorio Él quiere que vayamos al cielo Él quiere que saliendo de esta vida vayamos directamente ya a gozar de lo que de las mansiones eternas de esa habitación que Él fue a prepararnos ¿no? pero ciertamente es que como pasamos mucho por el fango y llegamos allá a la presencia totalmente manchados con las vestiduras todavía muy manchadas pues es es más que claro que tendremos que pasar por esa lavandería ¿no? que es el purgatorio y si me y si me das tu permiso ahorita que tocaste el tema de María hermano yo les he dicho a mis hermanos en la fe sabes que mi esperanza en el día de mi juicio es ella sí claro que confío en la infinita misericordia de Dios por supuesto que la creo pero pero para mí es ese como pase de entrada ya ves que la iglesia le dice la puerta del cielo ¿no? no porque ella sea la puerta ¿no? ella no es la puerta la puerta es Jesucristo la puerta es el Señor pero es ella es ella la entrada de esa puerta entonces aquí aprovecho con tu venia de invitar a los hermanos a no desanimar en la devoción a nuestra madre ¿por qué? porque también el fruto de la devoción a las ánimas del purgatorio viene del corazón de María porque ella es la que va y conlleva consuelo a esas almas les lleva a los sufragios les lleva pues les dice les hace en las visitas que ella hace les anima a seguir con la esperanza de que pronto van a ir al cielo y es ella quien las lleva al cielo ¿verdad? es ella quien las entrega a la presencia de su hijo entonces eso que tú bien comentas tener mucha devoción y amor a nuestra Santísima Madre y al Santo Rosario dicho sea de paso orando ofreciéndolo por las almas del purgatorio porque después de la Santa Misa es la oración que más les aprovecha la Eucaristía como primer punto que es el sacrificio de nuestro Señor que las libera que las las lava las limpia obviamente a nosotros también y en segundo lugar el Santo Rosario por con la meditación de los misterios entonces pues dicho sea de paso y haciendo haciendo ahí un comercial hermano ¿verdad? porque pues yo me debo me debo le debo a ella que el Señor me haya concedido la conversión el encontrarme con él ella es el artífice de mi conversión y de haberme encontrado con la misericordia de su hijo que es inmensa y pues que sea ella quien toque el corazón de quienes nos escuchan para que se animen a ser apóstoles de las Santísimas de apóstoles perdón de ella para con las almas del purgatorio así es hermano esto no es que José Manuel pues quiera pues ser más que nadie ¿no? que en el tema de las almas del purgatorio sino que es algo que yo como católico lo siento y tú como católico o como católica del mismo modo ¿no? nos debe unir pues ese amor ¿no? decía el Señor no recuerdo mal San Lucas 13-36 no recuerdo mal que conocerán a sus discípulos por el amor pero nuestros prójimos son también las almas del purgatorio no porque ya estén en el otro lado nos tenemos que olvidar de ellas ¿no? no pero es que mi tío mi abuelo mi abuela era muy bueno ya estaba en el cielo usted sabe si está no o no ¿verdad? esa mentira piadosa esa mentira piadosa es un alma de doble filo que nos va a poner el demonio por delante como yo pienso que está ya en el cielo pues no rezo por ellas aunque tuviéramos el 80% de posibilidades de pensar que si realmente están allí pues tan solo ese poquito que nos falta nos debe de empujar a rezar por ellas y no seamos egoístas no recemos solamente por nuestros seres queridos amigos conocidos sino también acuérdense de todas esas almas que no tienen a nadie que recen por ellas las más abandonadas ¿quiénes son? yo no lo sé el señor sabe tú rezas y el señor esas oraciones pues él las irá esparciendo a todas esas almas que las vayan necesitando porque esas esas almas al final todas nos lo van a agradecer pero esas almas olvidadas yo diría que incluso aún más y nos ganamos muchísimos amigos que estarán ya desde el purgatorio rezan por nosotros pero también desde el cielo tendrás intercesores pues en tu vida y al día que te toque ir al cielo pues te van a esperar con los brazos abiertos que felicidad más grande así es hermano ahorita que comentas tú esto me viene me viene a la mente imagínate tú cuando estemos en el juicio particular en nuestro juicio personal que de repente venga un alma y es una de esas almas a la cual tú ayudaste a ir al cielo y le muestra a Jesús mira yo pude llegar más pronto a gozar de ti a las gracias a las oraciones de él él oró mucho por mí evidentemente que esto inclinará nuestra la balanza hacia el lado contrario ¿no? entonces es que es de verdad el Señor nos llama a la caridad nos llama precisamente a practicar las obras de amor con nuestros hermanos aquí en la tierra ¿verdad? que creo que de repente cuesta más trabajo porque pues nos toca compartir un poquito un poquito pues mis defectos que yo tengo unidos a los de los demás es cuesta un poco más pero al final ahí está la caridad está el amor pero pero por alguien que no se puede valer ya que está totalmente pues a disposición por así decirlo de otro pues imagínese si Dios no lo tomara en cuenta porque pues bien podríamos aplicar lo que el Señor dice en aquel momento del juicio universal ¿sí? donde donde habla de tuve hambre y me diste comer tuve sed y me diste beber estuve presa y me visitaste es decir que que eso también lo podemos aplicar a las almas del purgatorio porque ellas también están en un lugar con hambre y con sed de Dios también están encarceladas están presas en un lugar de purificación es decir que también ellas están allí dentro de ese del grupo de los más necesitados de los pequeños del Señor son almas que Él ama mucho entonces pues aquí la necesidad y la la relevancia de que bien lo dices hermano de orar mucho por ellas así es el amor con amor se paga ¿verdad? así es pues hermano Héctor muchísimas gracias por haber hecho esta exposición preciosa de tus experiencias con las benditas almas del purgatorio si ante tus esos familiares que tú no has conocido ya estaban orgullosos de ti pues imagina ahora ¿verdad? nos están viendo desde allí están en el cielo han sintonizado Pater Noster y nos están viendo desde allá arriba oye ya tienes otro número más de fans de Pater Noster se nos van a suscribir desde allá arriba seguro seguro espero que nadie me mande un correo al contrario gracias gracias de todo corazón por esta oportunidad y y lo hago únicamente por ese acto de amor y justicia al Señor y a estas almas porque pues yo yo estoy seguro que ellas son las que propiciaron este encuentro que ahora nos tiene aquí en esta en este en este compartir yo estoy seguro que son ellas las que están allí intercediendo y obviamente de la mano de nuestra madre pidiendo para que muchos hijos sigan escuchando sigan abriendo su corazón y sigan orando por la iglesia la iglesia purgante que tanto lo necesita y gracias a ti hermano por el espacio que me que me has brindado y aquí estamos a tus órdenes para mí es un placer siempre hermano pues el colaborar pues con las almas con las almas ventas del purgatorio para mí es un placer un gusto ¿verdad? y el tener hermanos que viven también ese dogma precioso de la comunión de los santos el purgatorio para mí para mí es algo impagable para mí es un placer pues el tener pues como hoy ¿no? al hermano Héctor Váez aquí en el canal y pues feliz de dar a conocer otro testimonio más y por supuesto que no nos olvidemos de esas pobres almas así que hermano Héctor muchísimas gracias que no lo olviden ojalá lo puedan conseguir a ver aquí está aquí está así es así es ojalá ese libro lo tengo en original lo tengo en original pero lo tengo también guardado en la nube voy a ver cómo puedo colocar un link en la en la comunidad del canal para que los hermanos pues lo puedan descargar si no yo también lo tengo y te lo puedo compartir en pdf y lo puedes transmitir si tú así deseas claro claro de una u otra manera lo vamos a intentar compartir a los hermanos para que también puedan leer ese ese precioso libro y si y si no conseguimos colocar ese link ahí en la comunidad pues del mismo modo en mi correo electrónico que siempre lo dejo aquí debajo en la descripción de los videos pues me escriben mira hermano estoy interesado en ese libro pues con mucho gusto pues te los envío en pdf al correo que que me que me digan así es hermano así es pues hermano un fortísimo abrazo hasta Morelia en México un abrazo para usted para su familia siga siga ahí rezando por las benditas almas verdad oremos por ellas porque ellas también orarán por nosotros así es Dios os guarde Dios os bendiga gracias 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 Gracias.